Continuamos con nuestro programa Tuquilla Perú, orgullosamente, como tú, y por supuesto, hoy estamos grabando acá en el set de Neo Athletic, y por supuesto, a mi mano derecha tengo a Kenny Hidalgo, el fenomenal, por supuesto, que nos viene a presentar su tercera producción, bienvenido Kenny. Bueno, muchas gracias Chabelita, gracias a toda la producción de Tuquilla Perú, y me siento muy feliz y muy dichoso de volver aquí a este bonito set. Claro, muy bien, y nosotros también estamos felices por tu llegada acá en el set de Tuquilla, no, perdón, de Neo Athletic. Claro, y ahora nos vas a presentar tu tercera producción, a ver, cuéntame un poquito de eso, cómo es que te nacearon los temas, todo, ¿no? Bueno, justo con esta novedad llegamos, es una tercera producción musical en la cual tenemos muchas tonantadas, novedades, parrandas y mucho más. Ah, ya, muy bien, ajá, claro, ahora preséntanos la primera tema de tu producción, a ver. Bueno, vamos a presentar esta bonita tonantada de nombre Escondiendo Mis Penas. Allá, acá, en Tuquilla, Perú. Orgullosamente, como tú. Adelante. Todos me dicen que estoy muy feliz cantando y bailando, pero nadie, nadie sabe las penas que llevo dentro de mí. Canta, pero no llores. Fenomenal. Kenny Hidalgo. Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando, todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando. Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor y brancó. Tanto la mamá, pero el que un día me abandonó, para que quiero ya la vida. Brindemos por la amistad, Rosita Maraví y sus engreídos, Jessica, José y Jocelyn. Y no se quede atrás, Alejandro de la Cruz, siempre por si calla. Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando, pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor y brancó. Tanto la mamá, pero el que un día me abandonó, para que quiero ya la vida. Bailemos para esconder nuestras penas. Norma de Oricio. Y como baila, como goza. El ingeniero Reyes López. Siempre por la primera capital histórica del Perú, Cauja. Ahora yo tomo, ahora yo canto, escondo mi dolor y tristeza. Bailo al compás de mi mi orquesta, escondiendo mis penas. Bailo al compás de mi orquesta, escondiendo mis penas. Bailo al compás de mi orquesta, escondiendo mis penas. Bailemos nuestra atundantada, Willy Tutia Menzaval. Siempre por Santa Cruz de Andamérica Huarán. Esas, esas, urria. ¡Ja, ja, 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 ja! También de la vida de muchos, los mismos tunanteros, quienes de nosotros a veces no cantamos, no bailamos o no trabajamos y muchas cosas más para poder ocultar nuestras penas y tristezas, ¿verdad? Claro, así es, ¿quién no sufre, no? Ahora todo el mundo sufre porque si no hay sufrimiento no hay felicidad, ¿sí? Exactamente. Claro, y veo que no viniste solo. Ahí tengo las hauginitas. Ahí está el chuto elegante. También tenemos a la guanquita. Ahí está. A ver, háblame un poquito de ellos. Sí, exactamente. Gracias por el acompañamiento a la institución tunantera Corazón de Oro. De igual manera tenemos a las hauginas, el chuto, la guanquita y especialmente, de verdad, gracias por su respaldo y siempre con ellos de la mano trabajando. Claro, veo que el chuto es bien alegre, ¿no? Bien bailarín. Exacto, es parte, es una característica del chuto elegante. Ah, sí, sí, eso, eh. A ver, que bailen un poquito, a ver, bailen. Tú también, Kenny, por supuesto. A ver, vayamos, vamos, chicos. Eso. A ver, yo también voy a intentar bailar un poquito. Claro, qué bonita es la tunantada, por supuesto, ¿no? Tu cuerpo de baile también, por supuesto. ¿Cómo se llama ese? Institución Tunantera Corazón de Oro. Ah, Corazón de Oro, ay, 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 es el chuto, el chuto. A ver, presenta a nosotros temitas de tu tercera producción, Kenny. Ahora presentamos una hermosa tunantada de nombre Me Perdiste. Ay, 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 vamos a verla aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente, como tú. Vamos bailando. Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. ¿Qué estás arrepentida? Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. ¿Qué estás arrepentida? ¿De qué sirve ahora tus besos, tus llantos falsos? ¿De qué sirve ahora que vengas a buscarme, si ya no te amo? ¿De qué sirve ahora que vengas a buscarme, si ya no te amo? ¿Y cómo baila David Granados y Reina Andrade? Y para sus hijos, Marilyn, Cindia, Talía y David, siempre por Apata en Jauja. Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. Ahora dices que me extrañas, que aún me amas, que soy el amor de tu vida. ¿De qué sirve ahora tus besos, tus llantos falsos? ¿De qué sirve ahora que vengas a buscarme, si ya no te amo? Así, así, con estilo, Isaías León Caballero e Isabel Hurtado. Siempre por nuestra institución donantera, San Fabián, en Jaujos, Jauja. Te lo advertí, te lo dije, no juegues con mi cariño. Tú también sufrirás como sufrí, por tu culpa me perdiste. Te lo advertí, te lo dije, no juegues con mi cariño. Tú también sufrirás como sufrí, por tu culpa me perdiste. ¡Hurria! 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 ¡Vamos, paisanos! ¡Che! Desde las Pampas de Argentina, Carlos Bastidas, el popular Papichi. ¡Qué bonito tema, me perdiste! ¡Ay, ay, ay! A ver, cuéntame un poquito de esa canción, me perdiste. ¿Por qué me perdiste? Bueno, es una hermosa trunantada del cual la música pertenece a don Julio Rosales y pues la letra es mía. Y justo es parte de a veces cosas que a veces pasan en la vida, acontecimientos, ¿no? Experiencias y muchas cosas más. Exactamente, claro. Por lo que no sabes cuidar bien, pues por eso, por eso lo pierdo, por eso lo pierdo. A mí también me van a perder igual si no me cuidan, por si acaso. Así que ya saben, ¿ah? Ya saben, por favor, la producción, ¿ah? La van a perder. ¡Claro, claro! Ahí está el director, ahí está el director Atilio Osorio, me va a perder, ¿ah? Si no me cuida bien, ¿ah? Claro, Kenny, qué bonito, ¿no? Qué bonito el tema, me perdiste. Es una bonita canción, bonita letra, ¿no? Que va dedicada para todos los enamorados. Por supuesto que ya está cerca también, ¿no? Exactamente, de igual manera, de igual manera. Y de igual manera correspondiendo, agradeciendo siempre a Tuquilla, pero de la mano con ellos. Claro, por supuesto. ¿Y los números para contrato, Kenny? Bueno, nos pueden ubicar al 945680954. ¡Ah, ya está! ¿Nuevamente, Kenny? Bueno, nos pueden ubicar al 945680954. Y de igual manera en todas nuestras redes sociales. Y de igual manera tenemos nuestro nuevo canal de YouTube. ¡Ah, nuevo canal de YouTube! Por supuesto, ahí tienen el número de contrato de Kenny Hidalgo, el fenomenal, ¿no? Claro. Y algún saludito, alguna inquietud, ¿tú que quieras saludar a alguien por ahí? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la hermosa empresa New Athletic, lo mejor encalzado de verdad, por este bonito respaldo del cual nos están brindando. De igual manera a la institución cultural Corazón de Oro, el cual hoy nos están acompañando en el set. Gracias, Tuquilla Perú, por una vez más contar con mi persona. Y espero volver pronto a la cual yo siento y cada vez que lo digo es mi casa. Siento que Tuquilla Perú siempre es mi casa. Muchas gracias. Claro, por supuesto, también nosotros muy agradecidos por tu presencia, Kenny. Y por supuesto, las puertas de Tuquilla TV siempre estarán abiertas para ti, ¿no? Así que siempre serás bienvenido, por supuesto. Y hoy siempre agradeciendo a Alcelia K de New Athletic. Por supuesto, lo mejor en zapatillas para damas, caballeros y niños. Y ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.